Antes que nada, muchas gracias por permitirme, muchas gracias Santiago, un gustazo poder estar esta vez de este lado de la mesa. Uno de los elementos que orienta humildemente mi vida es el haber crecido de cierta manera en algo que llamaron la escena. Para esta oportunidad estamos sintetizando varias cosas que son importantes respecto a la escena, aprovechando que Jorge Luis nos presentó la idea de que comentamos aquí la experiencia de las ferias de discos, las ferias de discos independientes, como una nueva escena. Pero el hecho de estar cuestionándonos acerca de la escena nos lleva a varias preguntas inevitables que necesito compartir con ustedes para poder todos juntos proseguir en la conversación. A la idea de feria de discos, una nueva escena, le agregué profesionalización, autosostenibilidad, rentabilidad. Más adelante veremos por qué. Primero, ¿qué es la escena? ¿Qué es y cómo existe? Inicialmente yo tenía, cuando ingresé a la universidad, exactamente la misma ilusión de que ese era un espacio crítico con altas posibilidades de transformación social, cosa que eventualmente descubrí que por un lado no es cierto, pero que finalmente lo que compartimos todos los miembros de la escena subterránea es que no estamos de acuerdo ni con el orden natural de las cosas, ni con la mayoría de jerarquías, ni entre nosotros mismos. O sea, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Pero justamente ahí está la riqueza, ahí está exactamente como la diversidad del Perú. O sea, cada uno interpreta esta cultura urbana desde su propia perspectiva personal, desde su propia experiencia, su propio contexto de vida. Entonces creo que deberíamos cuestionarnos, sobre todo después de lo que se conversó ayer, acerca de si existe una cultura rockera, una cultura urbana en el Perú. Normalmente se dice que no, pero podemos comenzar a cuestionarnos si tenemos ya casi 50 años de bandas de rock, acerca de una tradición del rock en el Perú, y en ese sentido es un gusto tener a algunos de los que forjaron esos primeros pasos presentes entre nosotros. Bueno, después de varios procesos de investigación, los que tratan mi tesis de antropología, llegamos a la idea de que esta es una gran red de circuitos de producción artística, que a su vez constituyen, tomando mucho de lo que acaban de decir ambos ponentes, medios de producción de sentido. Es decir, espacios donde se produce información, donde se comparte, se negocia, se constituye, y esa información y esas prácticas pasan a ser constitutivas de la vida de la gente. Ustedes, cada uno sabe cuán importante puede ser el rock o la música para cada uno de ustedes. Entonces, las bandas o los sistemas organizativos que en este espacio aparecen, normalmente se definen como independientes en el hecho de que conscientemente se alejan de las pautas legales oficiales por el hecho de que están corruptas. O sea, nadie tiene problema en cobrar derechos de autor, como veremos mañana. El problema es que te obliguen a cobrar por tu música derechos de autor que luego no te van a pagar. Entonces uno se desarrolla en oposición a esta escena oficial. Y de esta dinámica se da de varias maneras, la constitución por oposición. Pero además de ser independientes de esos sentidos oficiales que sabemos que muchas veces son mentiras, un producto de manipulación de las poblaciones, son interdependientes. No en el hecho de la dependencia como un handicap o como una cosa a temer, sino más bien como una fuerza de interconexión y que hace que la labor colectiva a la cual estaba aludiendo Jorge Luis sea realmente productiva. Entonces, es de mi parecer que, tal como se señalaba también ayer, con el testimonio refutable de uno de los miembros de los Belkins, que no es lo mismo la escena que narra Carlos Torres Rotondo en Demoler, que va del 63-65 al 75, a la escena que ocurre después. Por varias razones que podemos encontrar a continuación. Entonces, me parece que hemos acontecido la masificación de la escena subterránea. Es algo de la cual todos somos parte y que hemos observado de una u otra manera, así sea como observador externo. Entonces, estas son las etapas, la escena subterránea en los 80s, la escena alternativa en los 90s, el mundo del rock peruano en los 2000s y las escenas musicales alternativas actualmente. Normalmente yo consideraba la escena alternativa en los 90s con el mundo del rock peruano como una continuidad, ahorita se verá por qué, pero mi reciente visita a ICA me hizo darme cuenta que en el resto del país fue muy importante la difusión mediática del rock peruano como un producto que venía desde Lima, lo cual me ha permitido discernir esta separación. Yo trabajo desde el marco teórico de sistemas complejos, la teoría de la complejidad, que explica muchas cosas de los organismos vitales, y en ese sentido me gustaría que tengamos la idea de que todo sistema organizativo, o sea, todo ente vital tiene sus procesos de articulación, despegue, difusión, polarización, diversificación y reestructuración a su vez. Un sistema que no se reestructura, que no se renueva, perece, por definición de todo lo que el ser humano conoce. Entonces, recomiendo el artículo muy bien entallado que salió en el último de los medios sobre Carlos Trabajo Tondo acerca de la escena subterránea, esto merece un ciclo de conversatorios solo para ellos, ya vienen varios libros al respecto, pero hay que tener claro, en el contexto del proceso de violencia política, creo que es la primera manifestación cultural y urbana en el Perú en donde participaban personas de todo origen social, que es una diferencia fuerte a una base de clase media, como se dijo ayer acerca de los 60. En este caso tú podías encontrar a gente de la invasión, compartiendo con gente del lugar más acomodado de la ciudad, en igualdad de condiciones, e incluso en un principio, desarrollo de mi historia. En un principio. Bueno, citando nuevamente a la señora aquí presente, de los Belkins, disculpen la ignorancia, ¿cuál es su nombre, maestro? Willy Sandoval. Willy Sandoval, gustazo. La reinterpretación local de género fonarios en español, es decir, los jóvenes se volvieron creativos. En el proceso de violencia política, la gente era testigo de cómo los medios mentían acerca de la realidad. Ante esa necesidad se toman lenguajes en los cuales ya la gente había sido formada y se da un sentido de la realidad, de testimonio, de narrativas que están fuera de los medios masivos de comunicación oficial. Entonces, se comienza a desarrollar maneras de producir y de seguir difundiendo la música. Uno puede difundir música mediante grabaciones, mediante videos y mediante conciertos, básicamente música, lo que no es lo mismo que una banda como producto, que tiene muchos más medios. Entonces, esta idea era tomo de Alfredo Martes, artista plástico, en el ciclo de conversatorios, la movida en debate que hizo con actividades individuales, que son los paquetes de sociólogos de la Vía Real, que uno de los aportes de la escena subterránea es la subversión de los circuitos económicos a través de las barquetas y cómo las barquetas constituían autopiratería. Yo agregaría el hecho de que se desarrollan actividades que en sí son un logro y que en sí son un objetivo. Entonces, no son necesariamente mercantiles. No necesariamente mercantiles, lo cual no significa que nos puedan ser rentables. Bueno, eso de la imposibilidad de acceso a recursos es, por un lado, en una condición. O sea, no se tenía acceso a varias cosas. Todos los que hayan podido presenciar un concierto en aupérrimas condiciones se podrán dar cuenta de que muchas de esas cosas se siguen repitiendo en la actualidad, pero en ese momento eran totalmente generales. Y eso me hace pensar, también por lo que pasó después, hablamos justamente del UCM, etc. ¿Cuánto de la gente era independiente o subterránea por necesidad? Porque realmente no tenía la posibilidad de llegar al sueño del estrellato como se le podía ofrecer. Y cuánto finalmente otros deseaban satisfacer esos euros, como dirían por ahí. Pero el hecho es que de esa imposibilidad de recursos aprendemos muchas cosas, aprendemos varias estrategias que detallaré más adelante y que personalmente considero profundamente andinas. O sea, en este momento se mezcla algo de lo andino y el PAN, que es el hazlo tú mismo. No importa si el cerro está árido, tú puedes construir. No importa si no tienes un estudio de grabación, tú eventualmente puedes grabar. Y eso lo aprendí en el Agustino y creo que hay una homologación muy fuerte entre las estrategias económicas andinas y el PAN con la escena subterránea, cosas que detallaré en detalle más adelante. La escena alternativa de los 90. Vamos rápido. Ustedes saben, gobierno de Fujimori, dictadura y en TV. Entonces, personalmente, creo que en el 92, que se captura a Ismael y que se da el golpe de Estado, ahí se acaban los contenidos de la forma de organización del escena subterráneo en los 80 y con el fin de eutanasia, eso marca el fin de esa era. Se repliegan los conciertos hacia los conos, aparecen gente en Villa Salvador, gente en Carabahío, en Comas, de ahí vienen los inocentes, que salieron los bajitas, etcétera, ese periodo de transición. Pero luego viene un proceso, gracias al cable, que son lo que llamamos correlatos locales de procesos globales. ¿Qué significa? Hay una tendencia global y se reinterpreta de una manera aquí, pero eso a su vez implica nuevos géneros, nuevos músicos, nuevas tendencias de los músicos que ya existían antes y en este caso se va mucho más rápido y cada vez más rápido. Creo que de cierta manera se puede ver una lógica parecida en el escena de los 60, de qué manera se reinterpretaban los géneros, pero obviamente eso lleva a otro detalle. Entonces, Grange muere en Kurt Cobain y se comienza a bombardear masivamente. Entonces, quienes no podíamos ir a ver a Kurt Cobain íbamos a ver a Rafa Reyes y a Leucemia que acaba de regresar. A su vez, esa dinámica que empieza con el Grange de que las grandes disqueras buscan la nueva cosa, la gran nueva cosa, hace que las mismas disqueras norteamericanas busquen en los circuitos independientes que ya se habían desarrollado derivados del punk. Algunos dicen que el Grange es el punk norteamericano realmente por la producción social que tuvo. Entonces, aquí pasa lo mismo. Las disqueras oficiales desarrollan los sellos que fueron navaja y oleca para tratar de reclutar a la gente. Paralelamente, estas bandas, algunas como radio criminal, comienzan a salir de MTV, Demente Común también va a salir de MTV y aparece un boom del rock latino y una conexión entre los distintos países latinoamericanos. Entonces, viene Maldita Vecindad, a mí me marcó la vida, viene Café Tacuba, viene Atrocio Pelados, viene Criminal, la banda de metal de Chile, viene Dos Minutos, viene Ataque 77. Entonces la gente dice, oye, pero esos son latinos al igual que nosotros. Entonces hay un cambio de dinámica en la autoestima también, como para que la gente vaya a buscar cuál es el correlato local de esa música global que le guste. La siguiente tendencia fue el new metal, en el cual en este caso marcó el new metal y el pack melódico del 97 al 2003 y del 99 al 2005, porque en el momento en el que el new metal le cae, lo cual se puede ver con la fragmentación de ciertas bandas, quienes estuvimos ahí podemos recordar los festivales que se daban. No es lo mismo la primera etapa del new metal, con gente como Armas Tomar, de los Olivos, o La Raza, a después Nibón Niboti por hablar, etc. Y finalmente, bueno, el pack melódico marca en este caso el año 99 como fundamental, porque es el momento en que 6 voltios llega a W9, y se transforma el imaginario de la gente sobre el rock peruano. Pero paralelamente a estas grandes olas que se volvían el mainstream dentro de la escena, aparecía mucha otra gente, estaban los skinheads, estaban los narcopanfs, habían escenas nodes como que salía Sónica, que también experimentaba con Shoe Gaze, sigue viendo hardcore, había punk, había crack, había ska, un testimonio fuerte de esos son los compilatorios de Yo Lo Descubrí, que hizo la gente de Anfo y de Alambre en su momento, que juntaba 6 voltios con Generación Perdida, una banda profundamente punk melódico, una banda profundamente narcopan, en el mismo disco, e incluso en los mismos conciertos en algún momento. Entonces, lo que considero una característica de esta etapa, obviamente estamos pasando bien rápido, es que estos sellos, que impulsan a nivel oficial, visibilizan desde las disqueras a las bandas subterráneas, que todavía eran llamadas subterráneas en ese momento, que no es lo mismo que el sistema organizativo anterior, que va del 83 y 92. Entonces, hay una cosa muy importante, que es la gente que se forma en la escena subterránea de los 80s, en los 90s y 2000 ya tiene trabajos, y como no puede vivir de ser un artista como tal, o es muy complicado hacerlo, opta por otras profesiones cercanas a las comunicaciones, etc. Entonces, pongo un ejemplo radical, ¿cómo así mi disco independiente de Pluk Pluk, hecho en sala de ensayo súper barata, prácticamente casi fabricado a mano, llega a salir en cosas? ¿Cómo? Gracias a que acá el caballero la reseña. Entonces, así como otra gente puede, ¿cómo es que, no sé, pues logramos meter bandas al segura? Fue porque, nuevamente, había personas vinculadas a la escena que estaban ahí. Así como se dio en distintos casos, Raúl Cachay, la gente que estuvo ayer aquí, son infiltrados de la escena dentro de los medios, y eso ha permitido que mucha gente pueda acercarse a la escena. Entonces, siguiendo súper rápido, el contexto de gobierno de España y Toledo, España cambia la programación de Radio Nacional y mete programas. Por eso yo cierro con esa etapa hacia 2007, porque ahí es cuando el APRA cierra todos esos programas. Entonces, se logra que hayan festivales de fines de semana a través del precedente de que durante la dictadura de Fujimori, disculpen, durante la dictadura de Fujimori lo que teníamos era que se demostró, gracias al concierto como fue El Niño Malo, de que los supuestamente desconocidos roqueos subterráneos jalaban más gente que los supuestamente conocidos cantantes de pop. Entonces, durante el proceso de dictadura, el final de la dictadura, la ordenador nacional de derechos humanos, la vista internacional, etc., emplearon el sentido crítico que ya se había difundido en los jóvenes para que pudiera sacar a Fujimori. Y mucha de esa gente habitó como cabos políticos y se criaron, y se criaron luchando de la salita. O sea, eso no, dudo mucho que no impacte profundamente en sus vidas. El problema viene después. ¿Qué pasa cuando ya no se han dado, pero hay estos festivales y se demuestra que existe una rentabilidad? Pero no necesariamente se le pagan bien a las bandas, no necesariamente son las mejores condiciones de organización, de equipo y producción, y más bien hay organizadores que se llevan un billetón aprovechándose de la autogestión. Gente que dice, oye, este dinero es para pagar el equipo, como la gente que hizo el Roque de Cultura, que fue degradando en un negocio del pata que manejaba el nombre. Entonces, la cuestión se polariza. ¿Quién puede pagar por el precio de hacer un festival? Tenías en el extremo los anarcopans que no querían hacerlo tampoco, pero igual traían bandas internacionales y tocaban en Cayoma. Y en el otro extremo tenías a la gente que estaba consagrada a través de su historia en la escena, en la escena subterránea, en la escena durante los noventas, que en un momento tenía festivales, dos festivales el mismo fin de semana con las mismas bandas. Todos ellos masivos y con mucha gente. Entonces, en ese momento con la polarización, todos los espacios que están en el medio siguen desarrollando, igual que pasó en los ochentas, nuevas lenguajes musicales que son estas nuevas bandas, que en ese momento son pequeñas bandas que se van trabajando por afinidad, mientras la moda mayoritaria, que creo que fue el último correlato local en los procesos globales, es decir, una moda casi copiada, fue el emo. Entonces, si bien yo he hablado varias veces a favor del emo en el sentido en el que la subversión de los roles de sexualidad también es una forma de afirmación política, ¿no? O sea, un polo rosado puede ser más subversivo que una casa que cuero, pero en su caso sí se da la situación de que se pierde el contenido crítico social del cual veníamos hablando. Y se venía perdiendo desde que ya no hablábamos de policía y escucharnos y no se me quitan mi televisión, ¿no? Que es la transición paradójica, pues, entre el ataque frontal y seis golpeos. Esa es la distancia, ¿no? Entonces, lo que pasa hasta ahí es que la masificación se pierde la significación. Es decir, la gente que es solo consumidora no necesariamente captura toda esa información que proviene en estos medios de producción de sentido. Pero mientras tanto una cuestión del punk se afirma. Cualquiera puede tocar, tú puedes hacerlo tú mismo y si nosotros podemos tú también. Entonces, cada escena tiene más músicos. Entonces, actualmente considero que después del proceso de masificación de la escena subterránea tenemos las escenas musicales alternas. Su primera característica es la gran variedad de propuestas que a su vez buscan profesionalizarse en distintos contextos. Bueno, y creo que se afirman y les dibujan distintos aspectos entre lo mainstream y lo alterno. Entonces, los circuitos se articulan entre sí, comparten muchísimas cosas. Y el asunto de la profesionalización muchas veces es complejo porque cuando los músicos quieren ser profesionales el contexto no lo permite y otras veces el contexto exige que los músicos sean profesionales y los músicos no lo hacen. Entonces, realmente hay excepciones honrosas y lo que ocurre es que las cabezas de cada circuito pasan a constituir un nuevo sentido, nuevamente un nuevo mainstream dentro de la escena. Y entonces ahí empiezan los pasos comunicantes. Por ejemplo, después de todo el trabajo de Barro Calavera, ellos logran salir hasta con Nicolás al TNP. O sea, han pasado por todos los canales posibles e incluso durante el tiempo electoral movieron cumbia faite, burlándose de todos los políticos del primer momento al mismo tiempo. Entonces no dejaron de ser, no perdieron su contenido subterráneo pero sin embargo llegaron a los medios. Otro nivel de desdibujar límites es, por ejemplo, la organizadora de Agustirroc, Lili Zoya, en un momento, una de las organizadoras, en un momento era quien buqueaba fechas en mochileros. O en un momento el manager de Tula Rodríguez era el mismo manager de Dolores de Lillo. O incluso podemos llegar a tener casos de rockeros subterráneos que presentan sus casos de salud en la TV. O sea, es realmente impactante. Entonces, esto, yendo súper rápido, son los 42 sellos que participaron de la feria de sellos independientes de Lima. Sin embargo, esto es solo una pequeña muestra de la cantidad de circuitos. En tanto son sellos, podemos asumir que cada uno implica un circuito y varias bandas entre sí. Para dar una idea de la variedad, voy súper rápido. O, 6, 6 discos eran quienes podían sacar discos originales porque seguían conectados con láser disc. Alerta era la revista de la gente de Dios Astío con Pedro Máximo Volumen que era la gente de Sociedad M. Bueno, en realidad son un montón, no podría, perdería mucho tiempo con todos, pero creo que se puede revisar con calma. Es más, creo que podríamos hablar del PowerPoint porque la gente lo oye bien también. Es que son 42, de hecho es un montón. Cada uno, bueno, cada uno de ellos está en extremos distintos. Podemos encontrar desde gente de provincias o gente de Lima que hace pop electrónicos, gente que está haciendo hardcore y traiendo vinilos de Alemania. Entonces la diversidad es realmente abrumadora. Nosotros no sabíamos que había tantos ellos independientes en Lima antes de comenzar a organizar esto. Entonces, después de todo ese proceso, he tratado de distinguir tres cosas fundamentales que creo que los músicos hemos aprendido. Maxificar el uso de recursos escasos. Es decir, si solamente tienes un amplificador de paluro con cuatro de tragas, eso no significa en absoluto que no vayas a tocar. Si no tienes una batería y solo tienes un parante de tarola, alguien más tendrá la tarola, el bobo o los platos y vas a terminar reconstruir tu batería. Y si nadie tuvo lo que necesitabas y tienes el plato y no tienes el parante, tallarás un palo de escoba, le pondrás una base y te darás tu parante y podrás tocar. Si nadie sostiene el micro y no hay un parante para el micro, pondrás tu caja de chela y tu palo de escoba y sostenerás el micro con cita de escocha o lo colgarás del techo. Pero nada te va a impedir que no llegues a concretar tu producción. Y en ese sentido, los espacios como recursos son un asunto súper importante. Hemos podido en escena subterránea alternativa, aprovechar todos los espacios posibles, desde quintas hasta estadios, todo lo que puedan imaginar, piscinas vacías, pasadizos, todo. No existe un lugar donde no haya visto que haya podido ser un concierto. Entonces, una de las cosas más importantes, retomando justamente lo que se planteaba previamente, es el uso dinámico del capital social, que a su vez se mezcla con el manejar ciclos productivos paralelos. Tal vez eso es lo más importante de lo que les voy a contar. Cuando una familia campesina andina decide completar su dieta, la familia se ocupa de distintas funciones. Los jóvenes con su edad están trabajando en la cuna, pastando. Los jóvenes mayores o jóvenes adultos negocian los productos de la familia. Otra gente está sembrando a nivel de valle, algún tipo de cereal. Otra gente a nivel más cálido, al lado del río, está sembrando frutas. Entonces, ¿qué pasa? Otro está estudiando en Lima y otro está en Patterson, en Estados Unidos. ¿Qué pasa con todas esas piernas de familia, con esa dinámica organizativa cuando se muda a Lima? Lo que encontramos en unos piratas de mesa redonda, suele ser que los jóvenes están viendo en Internet es lo que se va a quemar, un joven un poco mayor está quemando los discos, la mamá de la familia está vendiéndolos, el padre está viendo los insumos, el tío les vende los insumos para que puedan multicopiar. Y es la misma lógica, donde cada uno se ocupa de distintas funciones. Entonces, ¿qué mejor cosa puede ser que tener dentro de una banda un productor audiovisual? ¿Qué mejor cosa es que tener un sonidista? O que tener amigos que puedan trabajar dentro de ello. Entonces, lo que nosotros hacemos, como no hay managers y sinceramente no conozco un caso exitoso de una banda que haya trabajado bien con un manager en Lima, completamos los ciclos productivos. No tenemos un estudio, hacemos un estudio, que me imagino que es como sería descariado. Entonces, esa es la misma lógica. Entonces, ¿qué cambió? Actualmente ha aparecido la conciencia de que los músicos deben y pueden ser sus propios productores y liderar todo el proceso productivo de sus propios circuitos. Es decir, un liderazgo que no habíamos contemplado previamente. Pero no es lo mismo asumirse subterráneo que asumirse un trabajador del arte. Asumir que el arte es un derecho ciudadano y asumir que tú, como trabajador del arte, tienes derecho a una rentabilidad de tu trabajo. Que no es lo mismo que ser ley digada, pues. O sea, no necesariamente tienes que aliarte con el estrellato. Esa es una pervergación del sentido del arte difundido por los medios nacidos de comunicación oficial. Que te hagan pensar que el arte solo sirve para entretenimiento y que el artista esté endiosado. Ese es un absurdo y eso es mentira. Pero sin embargo está difundido en nuestro sentido común. Y una de las cosas que más puedo disfrutar de la escena es que se demuestra que es mentira cotidianamente. Retomando la idea que planteaba Santiago Más en Plano acerca de que actualmente hemos pasado por la era de las fiestas y de las casas. La idea es la siguiente. Tú asume el costo de producción. Porque si tú vas a buscar un local, el consumo del local se queda para el dueño del local. En cambio si tú corres el riesgo de alquilar el local, tú te quedas con el consumo. Que puede ser muchísimo más. Entonces, en un concierto de la noche, una banda súper exitosa que llena el local, entre pagar equipo de sonido, pagar personal, seguridad, mínimos movilidades, puede llegar a quedarle 10 soles para cada uno. Siendo incluso bandas de peso conocidas y que en un festival cobran mil dólares. Sin embargo, si esas mismas bandas realizan su propio evento, el problema es que es un concepto de fiesta, en el cual no necesariamente se mantiene ni el sentido crítico ni la prioridad de la música, pero se vuelve rentable porque mueves más gente. Entonces esa es la otra alternativa. El control de tu producción. Es algo que ya se intubía desde más temprano, pero en este momento hemos llegado a eso porque no hay otra alternativa. Y tal vez eso es lo que nos articula a todos, que tenemos los mismos problemas y buscamos soluciones que finalmente son colectivas. Entonces, todo cambió con internet. Y por eso también, fije el final del 2007, porque actualmente las escenas alternas se han fortalecido en tanto el internet permite algo que podríamos llamar el poder de la virtualidad. Es decir, si la escena constituía realidades, porque para hacer un concierto tú desarrollas una organización y llevas en práctica algo y eso es una realidad en sí misma, donde a su vez las canciones son realidades en sí mismas, como toda obra de arte. Cuando estamos en las redes sociales, uno puede, por un lado, aparentar más de lo que efectivamente es, por otro lado potenciar lo mejor de sí mismo, o por otro lado que aparezcan todas tus falencias, depende del control que tengas al respecto. Entonces nosotros podemos encontrar en mi caso, nuevamente, no es elegante, pero tengo el dato preciso, que antes de sacar el primer disco de Blue Plug, estuvimos nueve meses, un año, no, nueve meses, viviendo de tener videos en YouTube, que eran hechos por nuestro cantante, uno absolutamente amateur y los otros en animación. Y finalmente eso nos permitió mantener a la banda flote y trabajar incluso como si fuera un disco, hasta antes de poder lanzarlo. El hecho es que esto se puede llevar a varios extremos. Hay gente que logra posicionarse internacionalmente sin tener un disco y sin tener un video porque logra tener más space y unas buenas imágenes en Facebook. El colmo, en realidad, positivo en ese sentido, es que, bueno, eso pasó con Trinitro, el segundo disco de Blue Plug, el Equinomod, el cual todavía se sorprenden las reseñas que recibió y da gusto, vendió, se sacaron 500 ejemplares, se vendieron 300, entre se trocaron, se difundieron 200 y cuando ponías Blue Plug en internet lo que encontraba era taringa y un montón de páginas de descarga. Más que la gente lo compró, lo que hizo fue bajarlo. Entonces dijimos ya, el tercer disco, que fue autofinanciado con las ventas del segundo, lo cual es inusual. Logramos producir el Blue Plug o Crazy Lock y lo colgamos en internet. En dos días tenía alrededor de 1500 descargas. Entonces, finalmente, vemos que el mercado puede ser un poco reducido por el hecho de que venta de discos físicos salió de los 300 discos y distribución por descarga fueron más de 3000. Hace unos meses que no reviso cuándo van, pero la proporción es evidente. Entonces, la gran diferencia que nos permite internet, a pesar de que sistemáticamente se coactan nuestras libertades y nuestras posibilidades en ese contexto, es que nosotros podemos acceder a los circuitos globales no como consumidores pasivos, sino como creadores. A pesar de que no tenemos el mismo ancho de banda que en otros países, lo que es más evidente, nos permite hacer.